Para que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos nexos de corrupción con la empresa OHL, Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha intervenido en las investigaciones, ni ser vengativo. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. De seguir el cauce de las investigaciones, en unas semanas un expresidente podría estar frente a los juzgados para presentar su defensa, lo que sería inédito en el país. Pero además, desde la candidatura del actual mandatario, él prometió que los expresidentes irían a prisión si habían cometido actos de corrupción. Incluso realizó una consulta para ello. Ahora le piden que no desgaste a las instituciones. Si el presidente tiene elementos suficientes para denunciar a los expresidentes por la comisión de delitos, que los denuncie. Si no los tiene, que evite desgastar las instituciones jurídicas para sus objetivos políticos. Por otro lado, en la calle, los ciudadanos dicen ver una luz de esperanza en contra de la corrupción y estar a favor de que los responsables de haber saqueado al país paguen sus delitos. Eso debería de ser siempre. Como ciudadanos, yo creo que deben de responder por todas las acciones que hicieron con el país. Esperemos que no solo los expresidentes, sino todos los políticos que están inmiscuidos en todos los desfalcos que le han dado a México. Rodrigo González, cierre de edición.